Ahora es la noche, Chantico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chantico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chantico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...nueve. Nueve, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...dos. Vamos por la tercera balota, es la número... ...seis. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...ocho. 9268 es el Chantico Noche para hoy, viernes 27 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chantico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.